En este video vamos a estar haciendo una idea de portada para la clase de estadística En esta portada de la clase de estadística vamos a tratar de capturar la esencia de esta clase Así que como parte de la decoración vamos a estar haciendo un gráfico de barra Que va a ser el punto central de la decoración de esta portada Como puedes observar voy a estar haciendo el gráfico de barra bastante grande y las barras un poco gruesas Esto es porque la idea es escribir encima de cada una de las barras una sílaba de la palabra estadística Y por supuesto para darle el toque creativo vamos a estar pintando cada una de las barras en diferentes colores En lo personal siento que la clase de estadística es una clase bastante bonita Y aparte que nos ayuda a interpretar datos y presentarlos de una forma creativa con los gráficos Así que por eso decidí que en esta portada el punto central de la decoración iba a ser un gráfico Por cierto las barras traté de hacerlas en diferentes tamaños Esto es para darle mayor movimiento a la decoración Y una vez que tengo todas las barras pintadas voy a estar escribiendo la palabra estadística Y como te mencioné al inicio voy a estar escribiendo cada una de las sílabas en una barra Como si la barra fuera la base donde están colocadas las letras Como una forma de representar la diversidad de gráficos que podemos utilizar para presentar la información En estadística voy a estar haciendo un gráfico de línea Y esta es una forma de unir las sílabas de la palabra Siento que hubiese quedado mucho mejor hacer el gráfico de línea más arriba de las letras Pero yo lo hice muy pegado a las letras así que te aconsejo a ti hacerlo más separado Como sentía que en la parte de arriba quedaba mucho espacio voy a estar rasgando un pedazo de cartulina Y lo voy a estar pegando Sentía que las barras del gráfico se miraban como muy vacías Así que voy a estar agregando un diseño a cada una de ellas Y para hacer los diseños voy a estar utilizando círculos, ondas, líneas, triángulos Podemos utilizar lo que nosotros queramos La idea aquí es agregar textura y profundidad al gráfico Y ya con esto he terminado con esta idea de portada para la clase de estadística Y espero que con esta portada te motives a estudiar y que decores tu cuaderno de estadística Espero te haya gustado esta idea de portada y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!